Le pedí a la vida, le pedí a Dios como una aterrizadita un poquito. Gracias por recordar a mí esa película, me cambió la vida. Si uno fracasa en el intento y no sobrevive, también me parece hermosísimo. No, pues como Maritza, Arisa te lo garantiza. Es un profesional en comunicación, especialista en audiovisual. Desde los nueve años dijo, yo quiero ser actor. Y lleva 14 años en la televisión colombiana y pues cómo olvidar este querido personaje de Álvaro que fue un boom en las cuatro temporadas de Enfermeras, Julián, bienvenido. Gracias, muchas gracias, están bellos. Gracias, gracias por la oportunidad. Y sí, pues muy contento. Aquí tomé esta decisión de ir a la casa de los famosos, ¿cómo te parece? Una decisión que fue fácil, fue difícil porque no es como meterse a la boca del lobo. Sí, sí, sí. Si uno es muy honesto consigo mismo, sí. Hay algo súper lindo que me causó mucha curiosidad porque hay algo que te incitó al querer ser actor, que te inspiró y poder ver Jurassic Park. Y yo relaciono mucho esto con lo que te vas a meter porque es sobrevivir, pensar en estrategias y no morir en el intento. Me parece una locura. Y es que está muy chévere y me parece muy, muy, muy bacana la asociación que estás haciendo. Gracias por recordar a mí esa película, me cambió la vida. Pero, ¿sabes? Sobrevivir me parece muy bonito, pero si uno fracasa en el intento y no sobrevive, también me parece hermosísimo, me parece que hace parte del proceso. Entonces, a eso voy. Voy a tratar de soltar, soltar todo lo que la sociedad te impone, a tratar de olvidarme de todo lo que tengo aquí, lo bueno y lo malo, e ir a ser yo, yo auténtico y lo más real posible, si el formato me lo permite. ¿Ves? Entonces sí, pero eso de Jurassic Park es muy lindo, lo recuerdo todos los años, todo el tiempo. Pero siempre te vemos tan calmado, transmites mucha tranquilidad. ¿Qué crees que podría llegar a ser un detonante en el que veamos esa otra faceta tuya? Lo más privado es mi casa, mis papás, mi novia, mi familia, mis sobrinos, mis hermanos. Ellos saben que yo soy de un temperamento muy explosivo y muy fuerte, ¿sí me entiendes? O sea, no sé, yo creo que en parte eso es necesario que salga en la casa porque también hace parte de mí. Pero es que una cosa es tirar chisme y otra cosa es tirar cizaña. Tú tiras cizaña de mí porque tú... ¿Cuál es la cizaña? ¿Cómo así? ¿Pero cuál es la cizaña que yo he tirado de ti? A ver, mi vida, para tirar cizaña la persona no tiene que estar presente. Y estás presente. Entonces me hice una cizaña. La cizaña parte desde la mentira. Pero claro, es que como aquí todo se justifica porque como estamos en un reality todo se vale. Yo a quien escuché gritar, ¿de quién son estos cuatro platos? Porque yo no pienso lavar estos cuatro platos, fue a ti. ¿Quién lavó su plato? ¿Quién lavó su plato? Cuatro platos, chicos. ¿De quién son estos platos? ¿Y qué es manipular? Cambiar la información. Es que tú dijiste, yo no voy a lavar esos platos. Bueno, yo no me acuerdo de haber dicho, es que yo no voy a lavar los platos. ¡Qué ridículo! Julián está en esta habitación, voy a dormir con Julián. Mañana alguien se gana la prueba y ya. Ella decide con quién duerme. Y si quiere dormir sola, que duerma sola y yo duermo en el piso. Bájale a tu actitud. Segunda vez que me hablas así, tercera vez y no respondo. A mí me respetas. A mí también me respetas. A mí también me respetas. Trato de ver la profundidad de las cosas, ¿sabes? Profunda. No te lo voy a negar, yo venía en un proceso en donde me estaba acostumbrando mucho a todo. Casi como en un piloto automático en la vida. Y le pedí a la vida, le pedí a Dios como una aterrizadita un poquito para ver cómo es la vida real a veces, ¿sabes? Y me puso esto, no sé por qué. Habrá algo que debo aprender de este proyecto y de algo que debo enseñar de este proyecto a alguien. Y nervioso, ansioso, pero feliz, pero con ganas de vivir la experiencia. Bueno, Julián, mejor buena vibra, energía. Tienes una comunidad súper sólida en redes sociales que admiramos tu trabajo, que hemos visto tu proceso. 14 años, estar en la televisión no es nada pequeñito, es algo que ya pesa, que tienes recordación en nuestro país, que confiamos en ti y va a ser lindo ver ese cambio, este nuevo reto. Entonces estaremos súper pendientes ahí apoyándote. Gracias, muchas gracias y de verdad el apoyo, así no sea que para que uno se quede en la casa, sino simplemente el apoyo y la buena energía que le manden a uno, eso es lo más bello. No, pues como Maritza, Arisa te lo garantiza. Y nos vemos cuando tengamos que vernos y repetimos entrevista, ¿te parece? ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!